Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el canal en esta ocasión con una colaboración de la compañera Maffe de cómo fusionar y cortar audios usando la aplicación Super Sound. Proyecto Ángel te da la bienvenida a un nuevo tutorial. Esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. Antes de comenzar con el tutorial chicos, quiero comentarles que en la descripción de este video les estaremos dejando dos enlaces. El primer enlace será un enlace de Google Drive donde van a poder descargar el APK de esta aplicación sin ningún anuncio, pero también les estaremos dejando el enlace de la Play Store donde van a poder hacer la descarga de la misma aplicación, pero les aclaro que ya contiene anuncio. Así que dicho esto, comenzamos con el tutorial. Hola, hola, ¿qué tal? Chicos del canal Proyecto Ángel Tecnología Ciega, yo soy Maffe. Soy del canal Maffe Cadiva y en el día de hoy les traigo una pequeña colaboración. Lo que vamos a estar haciendo es aprendiendo a unir audios con Super Sound. La verdad que no es tan difícil, es nada más de agarrarle la práctica, porque yo era una de las que editaba con el añadir música a voz. Y pues la verdad que quedaba feo, porque empezaba la música, apenas empezaba mi voz y no le podía bajar volumen a la música y se escuchaba muy fuerte o bueno, no quedaba muy bien editado. Y con el Super Sound ya que queda muchísimo mejor, así que bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, para empezar vamos a abrir nuestro explorador de archivos. En mi caso sería mis archivos, ya que yo uso Samsung, así que vamos a buscarlo en la carpeta Samsung. Carpeta Samsung, se abrió la carpeta Samsung cuadro, añadir, seleccionar, grabar, mis archivos, internet, mis archivos. Abrimos mis archivos y vamos a buscar el apartado de audio. Nos vamos a ir hasta la carpeta de music, que es donde tengo mis músicas. En este caso las canciones aparecerán en la carpeta de la aplicación con la cual ustedes descarguen música. Listo, perfecto, ya estamos aquí. Vamos a buscar una canción sin copyright, porque no quiero que elimine el video de YouTube. Ok, vamos a elegir esta. Y vamos a dar doble toque y nos va a saltar el diálogo. Perfecto. A mí por lo general, por lo que ya lo he abierto, me aparece en el principio donde está abrir con, haciendo clic a la derecha, aparece editar audio. Entre todas las opciones que aparecen, esa es la que vamos a buscar ahora. Ok, vamos a dar aquí en editar audio. Se va a empezar a reproducir la música. Vamos a dejar que pase un poquito, en donde yo quiero que comience el audio. Yo creo que ahí lo voy a pausar. Al lado de la duración, está un botón que el Giesbo no me lo lee, pero es para pausar la canción. Ahora, nos vamos con clic hacia la derecha a buscar mezcla. Perfecto, vamos a dar doble toque aquí. Vamos a seguir haciendo... Ah, primero revisamos la duración de nuestro audio, lo que lleva a nuestro audio que aparece de primera. Acá dice, editar audio, me devolví con clic hacia la izquierda, damos clic hacia la derecha y nos dice... Que lleva transcurridos 21 segundos, eso es lo que vamos a poner más adelante. Entonces, bueno... Vamos a seguir haciendo clic hacia la derecha. Esto de volumen de origen es de la canción que le pusimos y lo podemos regular en cualquier momento. En este caso, pues yo voy a poner mi voz y ya vemos cómo queda y regulamos el volumen. Aquí, el siguiente es posición de salida y a la derecha nos aparecen las barras de progreso, que le vamos a dar doble toque. Este que nos dice 59, lo vamos a retroceder hasta donde me diga 21, porque es la duración en donde yo quiero que comience mi voz. Barra de caracteres, barra de progreso, 59, 50. Perfecto, vamos en 50, nos devolvemos más. 41, 42, 42, 40, 48, 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 49, 49, 49, 49, 29, 29, 27, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21. Ahí. Y ahora voy a buscar confirmar. Perfecto, voy a dar doble toque aquí. Verificamos el principio. Que nos dice 21 y nos vamos otra vez a esta posición de salida y vemos en qué nos quedó esa barrita. Perfecto, quedó igual que la del principio, así tiene que quedar para que nos quede nuestra voz en donde queremos. Ahora, la siguiente casilla nos dice... Bueno, la verdad no sé, mi inglés es bien malo. Así que bueno, la casilla de verificación esta, está marcada. Yo la voy a desmarcar porque no quiero que se repita mi voz en lo que dura la canción. Lo que quiero es nada más ponerle un pedacito de la canción, así que la vamos a quitar. Activado, interruptor, activado. Haciendo flick hacia la derecha nos aparece esto, damos doble toque. Desactivado. Y listo, ya está. Ahora vamos a seguir haciendo flick. Deslizador progreso, 9%. Volumen de la música, deslizador progreso, 0%. Volumen de la música, este va a ser el volumen de nuestro audio, de nuestra voz o el texto que queramos ponerle música. Elige audio. Y la última opción nos dice, elige audio. Lo que vamos a hacer es dar doble toque aquí. Elige audio. Esperamos que nos carguen. 4, 3, 2, M subrayadores, 1, mi grabación 2, 1, mi grabación 18.m4.0028 Perfecto, vamos a dar doble toque aquí. En mi grabación 18, que es el audio al que le quiero poner la música. Editar audio. Escuchemos como queda. Mi grabación deslizador progreso, 10, por favor. Volumen de la música. Deslizador progreso, desactivado, drop-off, 0, 3, posición del deslizador, volumen de confirmar. Volumen deslizador progreso, 100%. Barra de progreso. Bueno, mi voz casi no se escucha. Voy a abrir el menú contextual del lector de pantalla. Para bajarle el volumen a la música. Ya estando en volumen de origen. Lo voy a dejar así. Me estoy moviendo con flechas a la izquierda para encontrar volumen más bajo. Yo creería que ahí. Ahora lo que voy a hacer es... Es... Ya que vemos que nuestro audio está listo, le voy a dar en confirmar. Confirmar. Procesando. Esperamos que se procese. Listo. Vamos a escuchar, a ver qué tal quedó. Hola, qué tal a todos los chicos del canal Proyecto Antioquia Ciega. Bueno, pues, esta es una pequeña prueba para los audios con el SuperZone. Y, pues, aprovecho para invitarlos a que si les está gustando el video, que le den like. Perfecto. Vamos a buscar salvar. Salvar. Botón. Botón. Espero salvar. SuperZone. Alicuidemos para apoyar a los desarrolladores y obtener funciones más interesantes. Listo. El vol 65. Esto, nos vamos a devolver hacia atrás. Atrás botón. Editor del video. Nos manda a compartir. Yo no lo quiero compartir. Si ustedes lo quieren compartir, pues, lo comparten a las distintas aplicaciones que aparecen. Yo me voy a salir. Mis archivos. Y listo. Ya le pusimos la duración del principio. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a poner otro poquito de audio al final. Porque si no va a quedar toda la canción y solo ese pedacito de audio. Así que. Me voy a salir y voy a buscar una carpeta que dice Sounds. Ya estamos dentro de los archivos. Atrás botón. M4A8AO 1049AM. 1,6282. Scandinavian. No voy a escandinavian. Scandinavian. 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 Botón. Scandinavian. 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 Vamos a abrir este. Con el mismo de editar audio. Y tenemos que buscar rápido la opción podar. Siempre botón. Solo. Bolog. Vocal. Cintu. 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 Audio. Reproducir música. Recortar audio. Editar audio. Editar audio. Podar. Back botón. Confir. Back. Inicio de recorte. Le vamos a dar por ejemplo aquí. Comenzaría nuestro audio ahí. Recorte final. Y recorte final. Esperemos que. Si les está gustando el video. Que le den like. Que comenten. Y que se suscriban. Y activen la campanita. Perfecto. Supongamos. Que yo quiero. Que se termine ahí. Inicio. Recorte final. Vamos a darle ahí. Y nos va a mandar. Cancelar. Recorte final. Cancelar. Confirmar. Listo. Le vamos a dar en confirmar. Editar audio. Y este sería todo nuestro audio. Escuchen. El volumen de multimedia está al 70%. Hola que tal a todos. Los chicos del canal. Proyecto Antio Tecnología Ciega. Bueno pues. Esta es una pequeña prueba. Para. Los audios. Con el super sound. Y pues. Aprovecho. Para. Inmitarlos. A que si les está gustando el video. Que le den. Like. Que comenten. Y que se suscriban. Y activen la campanita. Que crecieron. Si van. En un. En un. Perfecto. Y este. Ha sido. Todo nuestro audio. Así que. Progreso. Yo. Lo voy a guardar. Le voy a dar aquí. En salvar. Otra vez atrás. Nos va a mandar el diálogo de compartir. Y otra vez. Atrás. Por lo general. Se guardan con el mismo nombre de la canción. Pero aquí. Se puede renombrar. Y ponerle pues. El nombre que nosotros queramos. Bueno pues. Esto sería todo. Espero. Les haya gustado. Se suscriban al canal. Activen la campanita. Porque suben. Muy. Muy buen contenido. Y. Dejen. Un buen comentario. Hasta. Una próxima colaboración. Gracias por habernos visitado. Y regalarnos tu like. No se te olvide suscribirte. Y activar la campanita. Con nosotros será. Hasta un próximo video. Bye bye. No se te olvide suscribirte. 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 No se te olvide suscribirte.